Hoy nos encontramos en el corregimiento de IRRA, en el municipio de Quinchía, siguiendo las instrucciones del señor gobernador. Hemos venido a lo largo del 2020 en la reactivación de las obras de los megacolegios en el departamento de Rizaralda. Esta institución, el integrado de IRRA, fue una institución que se demolió hace tres años y que venía en una obra suspendida. Hoy podemos dar la noticia de que se reactivó la construcción del colegio integrado de IRRA. En este momento me siento contenta de ver cómo ya se está dando el inicio de esta obra, agradeciéndole a la gobernación de Rizaralda por ese apoyo que ha tenido tan grande con esta institución. Agradecemos al gobernador de Rizaralda por la gestión que ha realizado y a la Secretaría de Educación. Muchas gracias.